Violentaron la puerta principal, la que da la calle. No pudieron abrir la puerta, subieron al techo, pasaron al patio trasero. Ahí violentaron dos cerraduras que hay ahí, una doble puerta, rompieron las dos y lograron ingresar. Bueno, la casa está toda revuelta. Hasta donde yo tengo información no falta absolutamente nada, sino la casa está básicamente dada vuelta. Son hechos raros, lo que le ha pasado al intendente Garro, lo que ha pasado en unos pequeños asaltos a algunos intendentes también que han sufrido en la ciudad de La Plata. Estas dos personas que estuvieron revisando, y tampoco se llevaron nada, revisando papeles de los escritorios de la gobernadora y de su secretaria. Lo que pasó anoche en mi casa ahí en La Plata, toda la casa revuelta y que no falte nada. Es naturalmente relacionarlo. Son cosas que generan muchas dudas respecto de por qué suceden. Si es por cuestiones de decisiones políticas que se han tomado, decisiones de la gobernadora, no por esto nosotros vamos a frenar, ni mucho menos vamos a seguir adelante. Si bien,なんか tiende. Estos comunes cositas. Efectos decisiones y lo que hacemos es volver a la palizanera. No hemos terminado deдаuse por qué husbandry. No nos ayudamos con nuestros índMo. ayan las pérdidas por otras vías son las mismas Ann应as.